Música Yo creo que he aprendido muchas cosas, ya son muchos años de tener con ella una continuidad en la investigación y he aprendido muchas cosas, entre ellas destacaría que es importante el dedicarte, investigar, dedicarte a un trabajo que te guste, a un tema que te guste, que te parezca importante, a pesar de que, o con independencia, de que no lo considere así la comunidad científica. A mí me gustaban de niña las matemáticas y la literatura, de modo que hay ciencia en cualquier campo, y yo creo que lo esencial es que te guste lo que haces, porque si te gusta lo que haces, es que vas a estar toda la vida trabajando, pero en algo que te gusta, es una ventaja inmensa. Trabajar con María Ángeles Durán significa formar parte de una corriente de pensamiento crítico que aporta a la sociedad, que participa del cambio social y además que ayuda a que la sociedad mejore hacia un modelo más igualitario. No es que tú necesites a la ciencia, es que la ciencia te necesita a ti, o sea, la ciencia es muchísimo mejor cuando hay gente muy distinta tratando de, entre todos, empujar el carro, y no podemos prescindir de ti, ni ahora, ni cuando seas mayor.